Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy hablaremos de las granadas de mano, cuáles son sus efectos y cómo usarlas correctamente. Como sabes, existen varios tipos de granadas, las cuales tienen su especialidad, te explicaré un poco sobre algunos, cómo y cuándo usarlas. Veamos, granada de fragmentación, las granadas de fragmentación, el radio efectivo de muerte de estas granadas, es de 4 metros alrededor del punto de explosión, y su radio efectivo de daño es de 8 metros. La granada es detonada mediante una espoleta que enciende su carga explosiva, cuenta con un temporizador que es activada al momento de retirar el anillo y soltar el mango al ser lanzada, detonando su carga explosiva a los pocos segundos. Debes tener mucho en cuenta que para que logres obtener un buen resultado a la hora de lanzarla, debes esperar una milésima de segundos después de activarla, o dependiendo de la distancia en la que se encuentre tu enemigo. Pero ten cuidado, no esperes demasiado tiempo, puedes llegar a explotar en tus manos y causarías tu propia muerte. Granada de racimo Granada de racimo La granada de racimo contiene un dispositivo que libera un gran número de pequeñas bombas al abrirse. Estas subuniciones pueden causar diferentes daños, como perforar vehículos blindados con su carga explosiva, matar o herir muchas personas de manera indiscriminada con sus fragmentos de metralla, o producir incendios. Te recomiendo usarla para dividir una escuadra, que esté demasiado unido, y aprovecha su uso para hacer detonar el tanque. Y una de sus desventajas es que no podrá hacer explotar algún auto si está en movimiento, a diferencia de la granada de fragmentación, o a menos que el auto venga ya dañado. Granada de humo Se utilizan como pantallas para cubrir los movimientos de las unidades militares. Las granadas de humo comúnmente son consideradas como no letales. Aunque un uso inadecuado o incorrecto puede causar desventajas. Como lo dije, se utilizan como pantalla para cubrir tus movimientos, ya sea para atacar o para escapar cuando estés en un campo abierto. Si tú la lanzas para cubrirte, podrás observar a tu oponente en el minimapa, mientras que él perderá visión y tampoco podrá verte en el minimapa. Gas Nova Un arma química muy letal, respirar gas Nova puede irritar los pulmones, causando tos o falta de aire, a niveles más altos de exposición. Puede causar acumulación de líquido en los pulmones, con una intensa falta de aire, causando la muerte en cuestión de segundos. Te recomiendo usarlos como para sacar a los camperos a fuerza de su posición. Y también sirve mucho para causarle daño al del tanque de guerra, pero ten cuidado al momento de lanzarla. También puede causarte mucho daño si lo lanzas muy cerca de tu posición. Granada de conmoción y granada cegadora Tienen un efecto muy parecido. La diferencia es que la granada de conmoción a la hora de producir el destello de luz cegador, relentiza los pasos también. Puede ser de utilidad al rushear a tu oponente, donde las balas no lo alcancen. Puedes usar la granada de conmoción para aturdirlo, distraerlo para luego atacarlo. Pero son muy pocos los que lo usan. Recuerda que toda clase de arma es letal si sabes usarla en el momento adecuado. Crack, esto ha sido todo. Espero haber podido ayudarte. Y como siempre, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Crack, esto ha sido todo. 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 Crack, esto ha sido todo.